En este caso de un éxito del cine, ¿por qué? Porque como te informamos hace unos días, la película Huacolda fue preseleccionada para representar a la Argentina en los premios Oscar. Natalia Oreiro está muy feliz con esto, se luce en esa película y nos cuenta lo siguiente. Felicitaciones porque van camino al Oscar. Muchas gracias, sí, Huacolda es una película que acabamos de estrenar, que está en cartel y que es la candidata por Argentina a mejor película extranjera en los Oscars. Tenemos todavía un largo camino y sí, también es una bellísima película con un personaje dramático al que me toca interpretar, también de madre. La diferencia entre Huacolda e infancia, que en infancia todavía no había sido mamá. Y era todo un desafío hacer de una madre con semejantes convicciones. Y bueno, en Huacolda es un personaje muy distinto, pero también es un personaje dramático difícil y ahí estamos. Una vez con chance, por supuesto, para que siga y continúe. El señor Campanella, un señor que sabe un poco del tema, me dijo que la ve. ¿En serio? Qué bueno. Bueno, si lo dice él que ha tenido tantas oportunidades y premios. Ojalá, ojalá. Bueno, ahora seguir aceptando papeles así o no, quizás uno un poquito más liviano. En realidad estoy dispuesta a lo que sea que me signifique un crecimiento y que yo pueda aportarle a esa película algo. De eso se trata el cine, de un trabajo en equipo y de crecer, ¿no? Y de modificar, no solo a uno, sino al otro. Hermosa y brillante en todos sus trabajos. Seguimos hablando de éxito porque ya está. Fue la segunda gran ganadora que ganó justamente Mejor Película. Ahora vamos a escuchar a los ganadores de estos premios. Natalia, qué lindo lo que tienes en la mano. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Emocionada, ¿no? Estoy muy contenta, sí. La verdad que Infancia Clandestina es una película bellísima que a mí me trajo muchísimas satisfacciones. Bueno, es mi primer cóndor de plata, así que mi segunda nominación y mi primer premio. Muy contenta. Bueno, un premio con una película, mejor dicho, que le dio muchísimas satisfacciones en general desde que la estrenaron. Desde que la estrenamos fue una película muy aplaudida por la crítica, también muy avalada por el público. Una película difícil, pero de una gran poesía dentro de la dificultad de la historia que estaba contando. Mi personaje es una madre montonera que lucha por sus ideales. Interpreto a la madre del director, Benjamín Ávila. Fue para mí un personaje bisagra en mi carrera que me ha traído muchos reconocimientos y también me ha abierto la puerta para nuevos personajes difíciles a interpretar. Con Infancia Clandestina encima, que le dio muchísimas satisfacciones a todos. Sí, sí, sí. Ya gané el premio de la Academia también, el premio Sur por este mismo personaje. Y es una película que creo que es una película muy entrañable y que verdaderamente me pasó que unas cuantas mujeres me pararon en la calle para decirme que como madres o como hijas habían pasado exactamente por esa misma escena en la realidad. Por esa discusión entre esa madre y esa hija que tengo yo en la película con Natalia Oreiro, que habían pasado por ahí, eso me conmovió mucho. Hay algo que tiene que ver con las emociones, que nosotros a veces perdemos la dimensión de que nuestra actividad está íntimamente ligada constantemente a las emociones. Y a veces tanto el sufrimiento, el trabajo, todo eso que uno se pierde y se olvida de lo emocionante que es todo esto. No solo por los premios, digo, recordar esa vivencia y que haya producido emociones a otros, etc. Entonces es como muy lindo estar acá. La gran fiesta de los Cóndor de Plata se realizó anoche en el Teatro Avenida Pro.